Por culpa del error, te perdí, y me trausé mi corazón, y aunque aquí, vuelvo al fin, a llorar. Y a su unidad, te perdonaré, de tu subido, te perdonaré, de este espíritu, te perdonaré. Por culpa del error, te perdonaré, de este espíritu, te perdonaré. Te perdonaré, de tu subido, vuelvo al fin, a llorar. Te perdonaré, de tu subido, te perdonaré. 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 Te perdonaré, de tu subido. Te perdonaré, de tu subido.